Hola, nos sentimos muy contentos de poder reunirnos nuevamente y de encontrar con cada uno de los compañeros, amigos que están pasando por una situación muy triste en el sur de poder defender la madre tierra, los recursos naturales que están en riesgo y nosotros como todos los originarios compartimos esa preocupación y también nos adherimos y nos solidarizamos con toda nuestra energía para poder demostrar que nosotros existimos y queremos que nuestro recurso natural se mantenga a través de su propia naturaleza por eso es importante estar aquí acompañando a estos amigos, compañeros y hermanos que hoy están allí dando su vida por defender nuestra madre tierra nosotros estamos ahí acampando también para poder demostrar en contra de esta injusticia este gobierno que cree que son los dueños de nuestra vida y están equivocados nosotros somos libres y esa libertad aspiramos que en algún momento seamos respetados para poder conducir nuestras organizaciones, proteger nuestro territorio a través de nuestra propia forma de ser como pueblo preexistente por esa razón estamos aquí trayendo nuestras fuerzas para poder acompañar y solidarizar con la hermana Moira y también sentir más cerca para poder saber que no están solos y que nosotros no estamos solos en esta lucha estamos juntos y unidos en esta causa tan noble para todo el pueblo indígena esta lucha no es por la lucha económica sino es una lucha por la vida en defensa de nuestra madre tierra muchas gracias hermanos y hermanas ились mal de ti me me versículos en